Esta noche en Al Corte vamos a ver cómo va el proyecto del Nissan GT-R R36, el cual para mí es una bestia electrificada. Volkswagen afirma que el GTI eléctrico va a ser más divertido que el de gasolina. Ferrari le pone el hacha al SF90 Stradale, qué cosa más triste. Le echan una manita de gato a la Nissan Frontier y la verdad se ve muy bien y le urgía. Nos enseñan la nueva generación de Attitude que saldrá para México y se ve bien coqueto. Ford quiere traer de vuelta las pick-ups deportivas y divertidas y en este caso nos presenta la Ford Maverick Lobo. El Nissan GT-R 2028, conocido como el R36, está generando mucha especulación y emoción porque a medida que el GT-R35 se acerca al final de su generación, Nissan sigue siendo críptico sobre la dirección del nuevo modelo. Sin embargo, los modelos de edición limitada sugieren la llegada del nuevo sucesor y se está considerando dos direcciones de diseño principales. La primera inspirada en el concepto del Hyperforce, el cual presenta un perfil afilado con una forma de cuña que la verdad a mí me gusta mucho, componentes aerodinámicos activos y la segunda combina una estética un poco más parecida a la de un muscle car. El vicepresidente de diseño de Nissan Europa enfatizó que el enfoque del R36 tiene que ser el rendimiento, la aerodinámica y la velocidad, mientras incorpora elementos del Godzilla clásico. Ya sabemos que estas características pueden incluir visualización frontal de realidad aumentada, aumentada, o sea, aguas porque eso está peligroso, pero a ver qué tal jala y un mayor uso de fibra de carbono y de materiales especiales. Los detalles del tren motriz siguen siendo inciertos, pero es posible un sistema híbrido combinado con un V6 biturbo, así que el R36 podrá competir con autos deportivos de mucho más alto rendimiento como más o menos el Corvette e-Ray o el Porsche 911 Turbo S. Se espera que el próximo GT-R se desvele alrededor del 2027 como el modelo 2028. Probablemente se presentará en una o más versiones conceptuales antes de ver el lanzamiento oficial y esto ya sabemos que lo hacen muy seguido para ir viendo cuál les gusta más a la gente, porque eso pudiera definir las siguientes líneas de diseños que vaya a utilizar Nissan durante un buen rato. Así que a ver qué tal sale el GT-R, yo nomás, por favor, por favor, no lo hagan full electric o no hagan solamente un full electric. Denos versiones tanto de combustible como eléctricas como híbridas para poder aprovechar y llegarle a la mayor cantidad de gente. Volkswagen ha anunciado que el GTI eléctrico será más emocionante de conducir. ¿Es real? No sé. Pero aquí el punto es que el jefe de VW destaca un chasis y una suspensión tremendamente superiores comparadas a las otras versiones del GTI. El ID.GTI Concept evolucionará a un modelo de producción en el 2026 para el mercado europeo principalmente, aunque VW desea que este hot hatch llegue tanto a Estados Unidos como a América Latina a un precio de alrededor de $25,000 dólares. Esto aún es incierto y yo no les creo nada. Estoy seguro que van a estar más caros. Pero aquí el punto es que Thomas Schaeffer, el jefe de VW, afirmó que la suspensión y el chasis del GTI eléctrico estarán a un nivel mucho más alto que el de los modelos de gasolina actuales. El objetivo es producir un coche que no solo se trate de rendimiento, sino que sea aún más emocionante de experimentar y conducir. También mencionó que el coche tendrá un sonido del GTI con un ruido de motor artificial a través de unos altavoces. Qué pena, pero bueno. El ID.GTI Concept no es una vista previa a un Golf GTI eléctrico, sino es un coche más pequeño basado en el ID.2, que es un hatchback eléctrico del tamaño más o menos de un Polo y se espera que el próximo Golf totalmente eléctrico llegue a finales de la década. Cuando se lance la nueva versión o el MK9. Mientras tanto, el actual Golf MK8 con motores de gasolina podrá seguir vendiéndose más o menos hasta el 2035. Yo creo que en México como hasta el 2050, pero quién sabe. En el GTI FanFest en Wolfsburg, Schaeffer dijo que VW puede transferir el espíritu y el ADN del GTI de gasolina a la era eléctrica. Así que sí, los GTIs eléctricos ofrecerán alto rendimiento, un diseño icónico, mientras siguen siendo reconocibles al instante. VW quiere que los coches eléctricos representen al menos el 80% de sus ventas anuales en Europa para el 2030. Yo no sé, pero me acuerdo un poquito cuando estabas chiquito y tu mamá te decía tómate la medicina, sí sabe rica, ándale, te lo prometo. Y luego te la tomabas y sabía bien horrible. Pero bueno, en mi opinión algo que me gusta mucho es que le van a bajar el tamaño al GTI, al MK8 porque ya cada vez se han ido inflando un poquito. Entonces al irse a la plataforma que es más parecida al tamaño del Polo, puede ser que crees un carro mucho más ágil, mucho más divertido y nos regrese a lo que todos conocíamos como los GTIs. Ferrari ha decidido retirar el S90 Stradale y el 812 GTS. Aunque el SF90XX Stradale sigue en producción, el modelo regular y el 812 GTS han sido eliminados. Esta noticia se dio a conocer durante el informe financiero del segundo trimestre de este año de Ferrari y el SF90 Stradale lanzado hace más o menos 5 años se ha retirado sin mucho alboroto. Ferrari ya está trabajando en un nuevo modelo para reemplazarlo que podría tener el mismo tren motriz, o sea, hace un V8 biturbo de 4 litros junto a 3 motores eléctricos. Visualmente el prototipo visto en pruebas se parece mucho al Ferrari SF90 con algunos cambios menores. Además, el SF90 Stradale y el 812 GTS también han llegado al final de su ciclo. Las entregas del Roma y el 812 Competicione también se disminuyeron en el segundo trimestre, acercándose al final de sus ciclos de vida. Esto le pasa a todos los carros, no hay que estar tan tristes. Y el 812 será reemplazado por el Doce Cilindri, ni sé si se dice así, pero bueno. Y se espera que haya un reemplazo también para el Ferrari Roma en un futuro muy cercano. El Nissan Frontier 2025 recibe una actualización para mantenerse competitivo. Ya sabemos que acaban de sacar la Tacoma y esta le está poniendo una rastrada. Con un nuevo aspecto audaz, la Frontier tiene una parrilla rediseñada, un parachoques de plástico negro que se extiende hasta la parrilla, y los modelos Pro-X y Pro-4X presentan ruedas de 17 pulgadas en un color nuevo llamado Afterburn Orange, que la verdad a mí me encantó. El interior también ha sido mejorado con una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas. En los modelos SV, Pro-X, Pro-4X y SL van a incluir Android Auto y Apple CarPlay, inalámbrico 100% que la verdad ya son un estándar de la industria, al igual que un volante telescópico. Los modelos Pro-X y Pro-4X y SL también incluyen asientos del pasajero eléctricos y un cargador inalámbrico para teléfonos. Su capacidad de remolque se mantiene parecida en 7,150 libras y la cámara de modo todoterreno ahora funciona hasta 12 millas por hora, que la verdad a mí me cae bien mal porque algunas de esas las limitan a muy bajas velocidades. Pero bueno, el punto es que tiene muchísima tecnología de asistencias al conductor como advertencia de salida del carril, control de crucero adaptativo y la Frontier 2025 sigue siendo impulsada por un motor V6 de 3.8 litros que produce 310 caballos de fuerza y 281 libras-pie de torque acoplado a una transmisión automática de 9 velocidades, que por cierto, este motor no se granadea como el de la Tundra. Nissan dice que las Frontiers llegarán a los concesionarios a finales de verano, con precios que se revelarán más cerca de la fecha de lanzamiento de venta. Y en general te digo, yo creo que a Nissan le urgía hacer este cambio porque la Tacoma llegó duro y con todo, entonces necesitaban una forma de regresar a ser cool. Y sí, sí me gustó, está muy bonita. Dodge ha presentado el nuevo Attitude 2025 para el mercado mexicano. Este Attitude está basado en el auto chino GAC en POU. Este modelo reemplazará a la plataforma que se utilizaba ahorita, que era la del Mitsubishi Mirage, rebautizado en México como Attitude. Y esta estará llegando al final de su ciclo de vida. En el 2025 se presenta un nuevo diseño agresivo, similar al del Mitsubishi Lancer. La verdad, a mí me gustó mucho, se ve muy moderno, con unos faros delgados, una gran parrilla y una barra horizontal negra. Y como te decía, este auto está construido sobre la plataforma de GAC, que se llama Empow. Y Empow cuenta con faros de LED, ruedas de 16 a 18 pulgadas y pues sigue siendo un carro subcompacto, que en el interior se espera un clúster 100% digital de 7 pulgadas y un sistema de infoentretenimiento de 10.25 pulgadas. También habrá versiones que incluirán sistemas de asistencias al conductor, como control crucero adaptativo, que la verdad ese es una delicia cuando tu carro lo tiene instalado. Además, frenado de emergencia autónomo. Y el Empow tiene un motor 1.5 litros con 168 caballos de fuerza y 199 libras-pie de torque, en el que probablemente se mantendrá para el Dodge Attitude, junto con una transmisión de doble embrague de 7 velocidades. Y este para mí es un buen ejemplo que reafirma lo que yo siempre les he dicho sobre las marcas chinas. Que no es que el carro sea malo simplemente por ser chino, sino que a veces hay marcas chinas que no tienen el respaldo de una marca bien establecida en cierto mercado como para poder garantizarte que ese producto se vaya bien. Entonces aquí hace mucho sentido que Dodge tome un producto chino y luego lo vende en un mercado como su producto. Y aquí te digo, a mí me da mucho más confianza porque de perdido sabes que Dodge está bien establecido en México y puedes tener todo ese soporte. Ahora esto ya está bien comprobado. La verdad, lo hacen muchísimas marcas. Lo hace Chevrolet como en el Malibú. Lo hace Dodge con la Journey. Entonces, pues igual, pues es un mercado competitivo. A ver qué tal le va a Latitude. Pero sí está más bonito que el pasado. Fácil. Ford ha presentado el nuevo Maverick Globo 2025. La versión más deportiva de su camioneta más compacta y uno de sus productos más vendidos ahorita. Esta camioneta está inspirada en los street trucks de los 80s y 90s y el Maverick Globo cuenta con varias mejoras visuales y de chasis. Este auto, o bueno, camioneta, presenta ruedas de aleación turbofan negras de 19 pulgadas que a mí me encantaron, una fascia delantera un poco más deportiva, faldones laterales del color de la carrocería y una defensa trasera que hace juego igual. Estará disponible en varios colores. Velocity Blue, Carbonites Grey Metallic, Oxford White y Shadow Black. Uy, se oyen bien rápidos esos colores. Y en el interior, los asientos de cuero tienen un diseño inspirado en el streetwear con una sobreimpresión de graffiti y costuras en Graver Blue y Electric Line. Bajo el capó, Maverick Globo mantiene el motor EcoBoost turbo de 2 litros que produce 238 caballos de fuerza y 275 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 7 velocidades y un sistema de tracción en las 4 ruedas. A pesar de que no aumentaron su potencia, el Maverick Globo cuenta con un chasis ajustado para un rendimiento que muchos que ya lo manejaron dicen que sí se siente más deportivo. La suspensión se ha bajado un poquito. Han añadido amortiguadores especialmente tuneados. Y además, el sistema de dirección ha sido reajustado y se ha añadido un sistema de vectorización de torque para mejorar su conducción y hacerla más deportiva. Ford ya ha comenzado a aceptar pedidos sobre la Ford Maverick Globo y las primeras entregas van a ser esperadas a principios del 2025. El precio inicial es de... Hazte para atrás... ¡42 mil dólares, güey! Más o menos, cállate la boca. Lo que a mí no entiendo, güey, es por qué Fregados Ford no le hizo de perdido un tun. Le hubieran subido una o dos libritas de boost para poder decir que haces 10 caballitos más que la otra Maverick porque realmente tienen exactamente el mismo motor con las mismas producciones de potencia y de torque. Así que, pues, si ya le estabas echando ganas, pues, échale un tuncito. Ahora, si quieres tunear tú algo de este estilo, échanos un grito porque te aseguro que apenas salga, nuestra raza de SCT, que ya saben que trabajamos con ellos, va a empezar a sacar tunes para sacarle más juguito. Más de la mitad de los propietarios de un Tesla han cambiado sus vehículos eléctricos por modelos de motor de combustión interna. Sí, en el 2024, solo un 32% optaron por mantenerse con autos eléctricos. Específicamente, el 51% de los propietarios de un Tesla cambiaron a vehículos de motor de combustión interna, o como le dice la raza, los ICE, que es Internal Combustion Engine. Mientras que el 10% optó por híbridos y solamente el 6% se fue a híbridos enchufables. Y aunque esto puede parecer una alarma para Tesla y para el mercado de vehículos eléctricos, en realidad marca una mejora significativa respecto a años anteriores. Porque en el 2020, el 76% de los propietarios de Tesla abandonaron sus vehículos eléctricos por modelos de combustión interna. Y estos números han ido disminuyendo constantemente. Entonces, un número creciente de compradores está reemplazando sus Teslas por vehículos eléctricos de fabricantes tradicionales, que esa es la realidad, les están comiendo el mandado también de los eléctricos. Ahora, los híbridos y los híbridos enchufables están ganando también mucha tracción, aunque no tanta, pero ya son alternativas a Tesla. Probablemente esto es porque los ex propietarios de Ibis han navegado con los desafíos de cargar su vehículo y pues al final ya no te gusta. Y si quieres sacarte un susto, te invito a que vayas a ver este video que hablamos de por qué nos quieren vender tan duro los carros eléctricos y se me hace que te vas a ir para atrás. El Departamento de Comercio de Estados Unidos planea poner una prohibición de software chino en vehículos autónomos conectados en las próximas semanas. La administración del Master Joe Biden emitirá una regla que prohibirá el software chino en vehículos con automatización de nivel 3 o superior, lo que también prohibiría las pruebas en carreteras de Estados Unidos de vehículos autónomos producidos por empresas chinas. Los fabricantes de automóviles y proveedores deberán verificar que su software no fue desarrollado en la entidad extranjera de preocupación y el Departamento de Comercio expresó su preocupación por los riesgos de seguridad nacional asociados con las tecnologías conectadas en vehículos. Más o menos como cuando prohibieron a Huawei. El miércoles, la Casa Blanca, el Departamento de Estado está organizando una reunión con sus aliados y líderes de la industria para abordar los riesgos de seguridad nacional relacionada con los vehículos conectados. La reunión incluyó a funcionarios de Estados Unidos, Australia, Canadá y la Unión Europea. Así como gente de Alemania, India, Japón, Corea del Sur, España, Reino Unido, prácticamente toda la banda se juntó para hablar de estos temas. El grupo de legisladores estadounidenses expresó su preocupación por las empresas chinas ya que ellos recopilan datos sensibles mientras prueban vehículos autónomos en Estados Unidos. El secretario de Transporte, Pete Putticky, también mencionó preocupaciones de seguridad nacional sobre las empresas chinas de vehículos autónomos en Estados Unidos. Y es que si no has visto, por ahí andan varias películas del terror. Y otra vez, son ciencia ficción, pero en estas películas utilizan autos eléctricos para realizar ciberataques y haz de cuenta que los autos eléctricos, como están conectados a una red y como son autónomos, les pican a un botón y empiezan a bloquear todas las calles. Y los güeros y en general, otra vez, toda su pandilla están preocupados de que los chinos tengan la capacidad de hacer eso. No digo que lo vayan a hacer, ni tampoco digo que sean malos por naturaleza. Simplemente no quieren tener la posibilidad de que aquello pase. Y ya con estas dos noticias cerramos duro. Así que nos vemos en el siguiente Alcorte. Espero te haya gustado, espero lo hayas disfrutado. Y si te gustó, ya te la sabes, güey. Dale like, comenta, suscríbete y compártelo que aún es totalmente gratis. ¡Gracias!